Muy buenos días, hermoso martes. Hoy se está dando un evento muy especial. Es el equinoccio de primavera, porque está ingresando el sol en el signo de Aries. Esto nos afecta y nos beneficia a todos como humanidad, porque nos vamos a sentir más conectados, más inspirados. Vamos a empezar a recuperar nuestro poder personal y eso nos va a motivar a trabajar en nuestro yo, en nuestra parte más interna. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, estás ingresando en el periodo de mayor luz, porque este es el periodo de tu cumpleaños. El sol ingresó en tu signo. Te vas a sentir recargado, inspirado, motivado, con ganas de hacer cosas nuevas y experimentarte desde un lugar diferente. Leo, todo lo que empieces a trabajar ahora, en este momento presente, vas a empezar a ver esos cambios reflejados a partir de julio y agosto. Aprovecha este periodo para renovarte, para conectarte, para sentirte expandido. Y te va a ayudar mucho a empezar a incorporar alguna práctica espiritual. Sagitario, esta es una de las etapas más creativas de todo el año. La tienes que aprovechar, porque tienes un mes por delante, donde todas las cosas que empieces a proyectar, las vas a ver manifiestas de aquí a noviembre. Entonces, el trabajo que hagas hoy, te va a redituar en el mañana. Para los signos de Tierra, Tauro, este es el periodo ideal para empezar a indagar en tu subconsciente. Te va a ser más fácil ver con mayor claridad cuáles son esos ajustes que tienes que hacer. A partir del próximo mes vas a empezar a recibir mucha más luz. Y es normal que este mes te sientas quizás un poco cabizbajo, pero conéctate con tu parte más positiva. Virgo, este es un muy buen momento para que te conectes contigo, con tu interior, para que puedas empezar a ver cuáles son tus miedos, cuáles son esas situaciones que quizás has dejado ahí sin sanar, sin resolver. Este es un periodo que te vas a sentir más conectado y también mucho más fogoso y sexual, así que aprovechalo. Capricornio, pregúntate cómo te sientes por dentro. Es momento de renovar tu energía. Conecta con tu cor, con tu jara, con tu centro de poder, que está justo en tu plexo solar. Desde ahí vas a poder recargarte y expandirte. Para los signos de aire, Géminis, tienes que aprovechar para convivir con tus amistades, ir a grupos, a reuniones. Desde ese lugar te vas a estar proyectando, vas a estar brillando, la gente te va a ver, no vas a pasar desapercibido. Y desde ese lugar pueden salir muy buenas conexiones. ¿Para qué? Para que puedas empezar a planear nuevas estrategias en tu trabajo. Libra, para ti todo el foco va a estar en tu relación de pareja o en esas asociaciones que has venido haciendo desde el año pasado. Es momento de pedir claridad, de ser sincero a la hora de hablar. No tengas miedo de expresarte, la gente te va a amar igual. No trates de quedar bien, porque eso muchas veces hace que seas incongruente con tu verdadera esencia. Acuario, tu palabra toma muchísima fuerza. Solo tienes que tener cuidado de redireccionar la energía hacia lo positivo, hacia lo superior. Si vas a decir cosas que sean para elevar al otro, no desde un lugar agresivo. Ten mucho cuidado con eso, porque va a haber una tendencia a lo largo de este mes en donde se pueda sentir como un poco de fricción en la comunicación. Para los signos de agua, cáncer, todo lo relacionado con tu carrera, con tus metas, con tus proyectos a corto y a largo plazo. Estás siendo beneficiado. La gente te está viendo, estás transmitiendo mucha luz y la estás contagiando. Bien por ti. Escorpión, este es tu momento. Debes de pensar ahora sí, primero en ti, después en ti y después en ti. Todo lo que hagas para reconectar contigo, con tu cuerpo, con hábitos positivos, alimentarte bien, ponerle atención a tu día a día, te va a estar llenando de luz, de abundancia, de bendiciones. Y desde ese lugar vas a poder construir mucho mejor y elevarte a nivel profesional. Pisces, tu forma de ver la vida está cambiando, te sientes con más energía, con más ánimo, te reconectas con tu autoestima y hábitos positivos. Esto te va a generar también nuevos ingresos. Hoy también se está dando la unión de Venus con Mercurio. Y esto nos habilita a poder comunicar, a poder hablar con esa persona que necesitamos resolver algún conflicto. También es ideal para entablar conversaciones románticas y hacer negociaciones. Entonces aprovecha este día y este tránsito por las próximas dos semanas. Que tengas un hermoso día. Sat Nam.